Vemos una incapacidad total en la ejecución de la inversión, 13% de la ejecución de inversión a nivel de pliego regional, 3.5% a nivel de gerencia subregional de Jaén. ¿Qué se está demostrando aquí? Una incapacidad total, vuelvo a precisar, una inexperiencia por parte de los que estarían en la alta dirección, porque si hubiera la experticia necesaria no tuviéramos estos resultados y no por decir que de repente Cajamarca, porque así dejó el gobierno pasado, ya son dos años prácticamente que estamos llegando, otros gobiernos regionales han recibido tal o igual como Cajamarca o peores condiciones, sin embargo su ejecución de inversión es altísima, hay que reconocer esa capacidad funcional y la de dirigir de parte de los gobernadores que están en otras regiones, porque aquí lamentablemente no hemos visto más que realmente una muestra de repente de querer aparentar que pueden llevar con éxito, pero no hay muestra de éxito porque los resultados lo dicen en las tablas de la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.